Además de la disponibilidad de los alimentos, otro de los grandes peligros que traerá consigo el cambio climático es la sustentabilidad de la vida en los océanos, no solamente por la contaminación, no solamente por la sobreexplotación, sino también por el cambio climático. Y no nos referimos necesariamente al calentamiento global. También el enfriamiento puede traer graves consecuencias. Es grave y hay que poner los ojos en ello. Hay que ponernos a trabajar al menos en lo que nos corresponde. Nosotros somos también un país marino. Aquí le presento la información con Armando Díaz. El clima define nuestro presente y nuestro futuro. ¿Un enfriamiento global pondría en riesgo las más de 2.500 especies de nuestros mares? ¿Los océanos colapsarán en el 2050? ¿Los expertos ya alertan de una crisis sin precedentes? Esta es la historia. En junio de este año, un panel de científicos se reunieron en Londres para alertar al mundo sobre la extinción masiva y sin precedentes que ocurre en el anonimato de los mares, en un llamado urgente para evitarlo. Los científicos concluyeron que el clima, la acidificación, la disminución de oxígeno, la contaminación y la sobreexplotación llevarán al colapso de nuestros mares mucho antes de lo previsto. Por ejemplo, hoy el agua es 30% más ácida que hace 100 años, debido a que el dióxido de carbono emitido por el hombre se disuelve en los mares, modificando el pH. Y se calcula que para el 2050 habrá zonas tan ácidas que serán químicamente inhabitables para cientos de especies como los caracoles, los arrecifes de coral y el pláncton, que son esenciales en la cadena alimenticia de los mares. Al clima y la acidez de los mares se suma la contaminación. Estimaciones internacionales señalan que por cada kilo de pez capturado se tiran 3 kilos de basura al mar, donde una lata tarda hasta 100 años en descomponerse, plástico 500 y otros productos como el vidrio, cientos de años más. Es decir, nuestros océanos están convertidos en el tiradero de basura de una civilización en desarrollo. A la contaminación se suma la sobrepesca, que acumula 700 mil toneladas anuales. Por ello los expertos alertan de un colapso en los mares para el 2050. Pero no hay que esperar al futuro para alarmarnos. El presente ya es dramático. Según Naciones Unidas, el 80% de las pesquerías está en algún grado de riesgo por la actividad humana. 52% más de la mitad están totalmente colapsadas, 19% sobreexplotadas, 8% agotadas y solo 1% se recupera de la sobreexplotación. Sí, solo 1%. Según Greenpeace en México, desde la década de los 80, la captura de especies comerciales disminuyó 30% y en los próximos años alcanzará el 50%. A nivel mundial, el esfuerzo pesquero, es decir, las embarcaciones para la captura de recursos marinos, se incrementó 500% en los últimos 30 años. Embarcaciones que ocupan las artes de pesca no selectivos, conocidos como muros de la muerte. Redes o palangres que son líneas de kilómetros con miles de anzuelos que provocan capturas incidentales de 250 mil tortugas al año. 300 mil delfines y miles de especies en peligro de extinción. Como los tiburones, que el 90% han sido exterminados. 100 millones son aleteados cada año y muchos regresados al mar, porque lo más valioso es su aleta para hacer sopa. Estamos perdiendo el origen de la vida. Nuestras acciones o nuestro silencio provocará el colapso de los océanos. Salvar los océanos es proteger el 97% del agua del planeta, el 80% de nuestro oxígeno, el 71% de nuestra superficie, el lugar donde se transporta el 90% del comercio internacional. Salvar los océanos es cuidar el regulador del clima y la principal alimentación para mil millones de personas en el mundo. El tiempo se agota para detener el daño causado y revertir un colapso anunciado. Solo es posible con la acción global de gobiernos para aplicar leyes sustentables y de protección ambiental. Empresas que impulsen la extracción con artes de pesca menos selectivos. La acuacultura y certificados de pesca responsable. Los ciudadanos a través del consumo sustentable. Por ejemplo, evitar comer especies marinas en peligro de extinción. Por ejemplo, en la lista roja de la WWF se recomienda no consumir anguila, atún rojo, bacalao del norte, caviar, langostino, tiburones, sopa de aleta para evitar el aleteo de esta especie. Esfuerzos locales ante un problema global y ser parte de la solución antes que sea demasiado tarde.